Este es un tarata ecológico. Ha tenido que ocurrir en Lima para que el propio presidente se movilice, los ministros se movilicen, los medios de comunicación, la sociedad civil, etcétera, 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 se movilizan. Estamos enlazados telefónicamente con Óscar Yapapazca, él es ingeniero forestal, para que nos explique un poco qué es lo que ha pasado con los derrames petróleos en la selva y el daño que esto ha causado en la Amazonía y para la vida de las comunidades. Óscar, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días con todos. Un saludo desde Loreto. Óscar, yo estoy viendo acá un registro que dice que la Amazonía peruana sufrió casi 500 derrames de petróleo en 20 años y que solamente en los últimos tiempos, es decir, desde diciembre, se han reportado cuatro derrames de petróleo en Loreto y en la región de Amazonas. Mira, como parte de nuestro trabajo, hemos estado acompañando como gobierno regional en todo este proceso de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades nativas, en el llamado circuito petrolero, ¿no? Tal como lo has manifestado en tu comentario, es que es un tarata ecológico. Ha tenido que ocurrir en Lima para que el propio presidente se movilice, los ministros se movilicen, los medios de comunicación, la sociedad civil, etcétera, 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 se movilizan este tema. En Loreto, en los últimos 50 años, las de actividad petrolera, hemos tenido más de 500, solamente en esa fecha que has mencionado tú, más de 500, bueno, cerca de 500 derrames de petróleo, y gran parte, gran porcentaje de ese, que es el 65%, es por falla del oleoducto norte peruano. Ese oleoducto que tiene más de 50 años y que ha sido construido por el Estado y está bajo la administración del Estado, a ese oleoducto se fracciona, se rompe, ¿no? Y eso genera derrames. Entonces, los derrames de petróleo han sido constantes en la Amazonía peruana, en Loreto en particular. Cuando un líder indígena se levanta con voz de protesta y agarra su flecha en señal de lucha, defiende su agua. Porque cuando tú contaminas un cuerpo de agua, ¿no es cierto?, lo que vas a hacer es contaminar y amenazar la vida de esa gente, porque ahí toma su agua, de ahí pesca, de ahí los animales, la fauna y la flora tienen vínculos con el agua, es decir, se atenta contra la vida. Ustedes han visto ahorita en Lima lo que está pasando. A mar abierto, cómo se está distribuyendo, cómo se está avanzando esta marea negra de manchas de petróleo. En Loreto es igual. Acá se quema, aquí empresas petroleras han quemado y han desaparecido cochas que sirven para la pesca de la gente. Y es lógico que salgan a protestar, y es lógico que reclamen por su casa, porque para ellos el bosque es su casa. Entonces, cuando ahora el presidente de la República dice, ahora vamos a cambiar la ley, mira, mira, amigo, Nicolás, sus petróleos es responsable de por lo menos más del 70% de derrame que ha ocurrido en Loreto. Esta empresa ya se liquidó. Ha sido liquidada o ha logrado su proceso de liquidación sin aprobar su plan de abandono. Tres veces ha sido rechazado su plan de abandono por parte del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué motivo? Porque tenían, no, en su plan de abandono, no contemplaban los 373 sitios contaminados en el río Pastaza, en el río Corrientes, en el río Tigre, afectando a familias enteras, a chuar, chuar, comunidades chapras, comunidades quichuas, en fin, comunidades y familias que viven del monte y del bosque. Esta empresa ya se fue de Loreto. Nadie responde por todos los partidos capitales que ha dejado. Ya no hay a quién reclamarle entonces, Óscar. Exacto. Mira, ¿por qué se ha detenido todo este proceso de diálogo que siempre las comunidades y las federaciones rechazan? ¿Quién va a remediar? Ya, los 373 lugares, que son cochas, ¿no? Estamos hablando de cochas del tamaño del Estadio Nacional, para que tengan una idea. Donde la gente va y pesca. Donde la gente toma su agua. ¿Quién va a remediar eso? Para que tengan una idea, ahí en el derrame de petróleo, se habla de 2.5 estadios nacionales de petróleo crudo que se ha vertido al mar del Perú en Ventanilla. Pero en Loreto es 200 veces más la contaminación que ocurre. ¿Y eso quién dice algo? ¿Quién dice de los Chapiama, de los Curinuki, de los García, de la familia Tuicima, que vive por el tigre cuando le contaminan sus ríos? Claro, porque fíjate, yo tuve una conversación que me impactó mucho con quien en algún momento fue alcalde en San Lorenzo. La gente ni siquiera sabe que existe la provincia del Latem del Marañón, ¿no? Y él me decía que el sentimiento de irritación, de molestia de la gente en la Amazonía y sobre todo de la gente de las comunidades es que sentían que habían venido, que habían aportado riqueza para el Perú sacando petróleo, que habían empresas que se habían enriquecido, pero que no tenían posta de salud, no tenían acceso a educación, no tenían conectividad, no tenían servicios básicos y encima les habían dejado sus ríos contaminados. Entonces, el nivel de irritación que tenía la gente era impresionante, ¿no es cierto? La pregunta que se hacían, o sea, ¿qué ganamos nosotros con esto? ¿No es cierto? O sea, ganaron todos, nosotros solo perdimos, me decía el alcalde. No, soy un ingrato, no recuerdo su nombre en este momento. Pero me pareció, a mí te juro que fue una conversación que me impactó profundamente, ¿no? Sobre lo mal que estábamos haciendo las cosas, ¿no? Nicolás, tú tienes tu casa y atrás de tu casa están sacando petróleo. Pero no tienes medicina, no tienes agua, no tienes desagüe. Y eso es un tema del Estado, ¿no? El gobierno regional ha hecho una importante inversión en la zona de Alto Amas, del Hotel del Marañón. Todo el circuito petrolero implica gente mayoritariamente indígena que son 210 mil, los peruanos que viven ahí. 210 mil peruanos que viven. En 25 municipios organizados, en más de 1.500 comunidades que llegan a hacer esos ríos. Que no tienen, que tienen los peores indicadores de, 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 indicadores sociales. Acceso a agua, infraestructura educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como gobierno regional estamos, hemos trabajado durísimo para ir cerrando esas brechas en los últimos años. Pero, el plan de cierre de brechas, por ejemplo, el Estado, nosotros hemos logrado el Estado peruano, el gobierno nacional, con la Federación de Podemos de Acuerdo, y saquemos este plan de cierre de brechas. Tan anunciado, hace como dos años. Han pasado ya dos años, estamos yendo por dos años en todo caso, y no han invertido un sol para solucionar el cierre de brechas. ¿Cómo no van a salir a protesta estas comunidades, dime Nicolás? Entonces, eso obviamente debe despertarnos a todos los peruanos en general, y particularmente a Lima, que cuando la gente de las provincias reclaman, la gente que vive en el Corredor Minero, que vive en la Amazonía de Loreto, lo hace con justa razón. Miren lo que está pasando con ustedes en Lima. El Perú no es Lima. Aquí en Loreto venimos reclamando años. Ahí está, te estoy mostrando que Pluspetrol se ha ido, ¿no es cierto? Con más de casi 400 lugares para que pueda bioremediar, y no lo ha hecho. Y no lo va a hacer porque ya se liquidó y se fue. Y el Estado, Nicolás, ¿qué hace? Hoy es el momento. Ahora que ya el tarate ecológico ha reventado en Lima, den la mirada a Loreto, a la Amazonía, aquí están pasando cosas muy malas contra la gente. No solamente esto, Nicolás, el narcotráfico está avanzando tremendamente. Yo discrepo con la información que mandan los compañeros de vida que hablan de cerca de 5.000 hectáreas. Aquí en Loreto debemos tener por lo menos, no menos de 7.000 hectáreas vinculadas a cultivos ilícitos de coca, que es otra actividad económica que está contaminando y atentando contra la vida de los nativos. En los últimos años hemos tenido un incremento de comunidades de presos en las cárceles de Iquitos por tema de narcotráfico. Y todos en el Bajo Amazonas. He tenido, yo soy gerente forestal acá, he tenido por lo menos una docena de concesionarios forestales devolviendo su concesión porque había cultivos de coca acá. Le hemos dicho a todos los ministerios lo que está pasando en la zona del Bajo Amazonas en Loreto, en la triple frontera, totalmente abandonado, donde el Estado no tiene presencia, no hay las fuerzas armadas, no hay el ejército, no hay la Policía Nacional. Entonces, Loreto existe y espero que esta situación en la cual estamos pasando en Lima sirva para dar una mirada a Loreto y a las provincias porque aquí está ocurriendo el tema de la contaminación fuerte por tema de petróleo, la minería ilegal, Nicolás, en la zona del río Nanay, en la zona del Napo, en la zona del Putumayo, en la zona del río Marañón. Entonces, hay muchas actividades ilícitas donde que el Estado tiene que dar una nueva visión. Por ejemplo, yo le pediría al Estado, Nicolás, que resuelva la contaminación de las comunidades nativas aquí nomás en la zona del Pastaza, el Corrientes y el Tigre, donde estaba trabajando la empresa Plus Petrol. ¿Por qué se ha ido Plus Petrol sin solucionar los pasivos ambientales y la contaminación que ha generado en los últimos años de esta empresa petrolera? Yo estoy escuchando en la televisión que están juntando cabello, ¿no? Porque el cabello dice que ayuda a limpiar el agua. Absorbe. O sea, tú, eso es un sistema que usas de acumular cabello en una especie de bolsas así que tú las vas pasando por las zonas de contaminación y van absorbiendo el crudo y separándolo del agua, ¿no? El cabello humano. Pero ahí, mira, nos acaba, acabamos de entrevistar a Marino Moricagua, él es un especialista en estos temas, de corrección de afectaciones, ¿no? de limpieza y él dice equipos existen, personas calificadas existen, los técnicos están, lo que hay que hacer está claro, pero hay que hacerlo. Es decir, ellos no solamente pueden enfrentar la situación que se está viviendo hoy en Ventanilla y en todo el litoral del norte cercano a Lima, sino pueden ser parte de todo un gran proyecto de remediación ambiental en la Amazonía peruana. Pero hay que tomárselo en serio, ¿no? Por supuesto. Mira, yo he escuchado ahorita al presidente que dice que van a trabajar todo el tema que tiene que responder por multas de la empresa Repsol. Le van a multar. En Loreto se han multado a muchas empresas petroleras o EFA. Ninguna pagada. Toditas judicializan porque saben muy bien que el Poder Judicial puede negociar. Claro. O sea, eso es lo que está pasando, Nicolás. Ahí mueren las esperanzas. Repsol pague esa multa. Ahí mueren las esperanzas. Nuestro sistema de justicia es el cementerio de las esperanzas de los peruanos, lamentablemente, en demasiados casos. Yo te... Quiero dar otro dato, Nicolás. Sí, claro que sí. Hemos hablado de cabellos. No necesitamos hacer un estudio. Entreviste usted una recomendación. Entreviste usted al ministro de Salud. Hay un estudio del cabello de las comunidades nativas que vi en el circuito petróleo. y se ha encontrado gran cantidad de metales pesados. Cadmio, plomo, todos los metales pesados vinculados a la actividad petrolera. Ese estudio lo tiene el Ministerio de Salud. ¿Por qué no lo hace público? Bueno, se lo vamos a pedir la próxima vez que tengamos una entrevista con Hernando Ceballos se lo vamos a pedir. Oscar, le agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy ilustrativa y yo creo que expresa no solamente la información, sino los sentimientos que tienen ustedes con respecto a este tema. Muchas gracias.